Largaron el premio Goodwill, primer turno. Sale a hacer la delantera el 3, Light Ring, pequeña ventaja sobre el 4, Mary Froy, más abierta carga y va en busca de las punteras en número 10, Sibelín. Recorren los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba el 10, Sibelín va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 4, Mary Froy. A un cuerpo abierta se viene arrimando las punteras en número 6, Chinesca, más abierta, corre el 9, fuga increíble, pasan por la señal de los 1000 metros. Sin variantes, con el 10, Sibelín en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 6, Chinesca, sufre un percance, dio por tierra con su jockey, el número 4, Mary Froy. Las competidoras en la parte final del codo van a hacer ingreso a la recta final, lo están haciendo con el número 10, Sibelín en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el de 8, la mora, más abierta carga el 9, fuga increíble. La cuarta posición para el 6, Chinesca, más abierta carga el número 12, la mayore, descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, siempre el 10, Sibelín como puntera. Va estirando dos cuerpos de ventaja, solo el de 8, la mora, más abierta carga el 9, fuga increíble, en larga tropezada va resueltamente en busca del ángulo, el número 12, la mayore. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, abierta, pasa a comandar la prueba, el número 12, la mayore, saca ventaja sobre el 10, Sibelín, 50 metros finales, se va a imponer el 12, la mayore con apreciable ventaja sobre el 11, Nani Na que pasa a la segunda ubicación, tercero el 10, Sibelín y cruzó el disco.